Con el fin de atender los incidentes sobre atropellos de fauna silvestre en la Ruta 2, carretera Interamericana Sur, en el Cerro de la Muerte, el próximo lunes 8 de marzo se presentará un proyecto que reúne a varias organizaciones. Durante 2020, cinco dantas murieron en este tramo, que pasa entre dos parques nacionales, que son Tapantí y Los Quetzales. El lunes lo que va a pasar es el lanzamiento del proyecto de investigación de este grupo de Pantera para informar a la comunidad del trabajo que van a hacer y nosotros apoyamos esa iniciativa. Entonces también vamos a participar haciendo un llamado a la sociedad para que tomen conciencia. Los objetivos de esta comisión serán proponer e implementar medidas para disminuir los atropellos de dantas y otras especies de importancia ecológica en esta ruta nacional, con influencia de las áreas silvestres protegidas. Ver algunos puntos donde se podrían implementar lo que llamamos pasos de fauna, ¿verdad? Puede ser a nivel de alcantarillas o tal vez hay dispositivos aéreos, ¿verdad? Que conectan árboles, por ejemplo, las partes altas, para que algún tipo de fauna pueda pasar por ahí. Y las alcantarillas se propone a veces ampliarlas, ¿verdad? Para que por ahí pase otro tipo de animales, ¿verdad? Los resultados serán muy relevantes porque sentarán las bases para aplicarlos a otras rutas y carreteras con características similares en el país. Para esto se podrá solicitar colaboración a la academia, a la CLAP, a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales e incluso trabajar con las comunidades locales. Haciendo investigación sobre, en esa carretera, digamos, desde el Empalme hasta Villamilz, ¿verdad? Ellos van a, de una forma ya más sistemática, van a empezar a ver en qué lugares se producen más atropellos, qué especies están involucradas, qué animales, ¿verdad? Porque no solo es tanta, ¿verdad? Estamos viendo que hay aves, ¿verdad? También hay ardillas, zorropelones, que mueren en la carretera. Es importante indicar que esta comisión se fundamenta en un proceso de articulación entre diferentes programas institucionales y con enfoque interdisciplinario con un objetivo en común. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!